Y por favor, ¿dónde tenemos a Carmen? Carmen, por favor, ven para acá. Me está diciendo el capitán que haya unos pasajeros que tienen más problemas que otros para el mareo. Entonces la biodramina se la vamos a dar ya, porque si no... Para evitar, no los conozco a todos los pasajeros, como comprenderán. Si es un hombre, a ver llenar. Se levantan, por favor. A ver, a ver, sí, que es un hombre, que es un hombre. Manga Valero Falcó, por favor. Aquí los tenemos, pues su biodramina. Para que hagan la travesía sin ningún problema. Pero que se la tomen. Sí, 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 pero ya, claro, porque está un poquito en hacer efecto. Vale, vale, un momento, Sonia. A ver, seguimos con la biodramina. De momento, si luego hay que anotar otras cosas, pues ya un poquito más. Yolanda García López. Por favor. Es que con esto va a hacer una travesía excepcional. Yolanda. Venga, tómese López. Además, tiene un saborcito dulce, agradable. No se preocupe. A Alicia, a la mujer, las... Uy, que esta no ha venido al crucero. Sí, ha venido, sí. Alicia, Alicia... El caso es que le he preguntado cuando ha entrado. Ese marea me ha dicho, no, no, no. Me diría que estar bien, pero sí, sí, sí. Páseselo, por favor. Y tómese lo que ya ha oído el capitán. Manoli Ramírez Ríos. El capitán siempre me está interrumpiendo. Que se vaya preparando la tal Manoli. Manoli Ramírez Ríos. En los aseos que no haya papel y lleno, pueden utilizar la entrada. Por favor, no la tienen al barrio. Utiliten las papelleras. Manoli, Manoli. No tenemos a ninguna Manoli Ramírez. O estará arriba, capitán, y no nos oye. La verdad es que aquí es de amplio. Bueno, si hay alguna que se llama Manoli, pues también se las puede tomar. Aunque no coincidan los... Por favor, Manoli Ramírez. ¿Arriba hay alguna Manoli Ramírez? Pues por favor, tiene que bajar a tomarse la biodramina. Haga el favor de bajar a la primera planta, por favor. Pero rapidito, por favor, que salimos. Mientras baja Manoli, vamos a nombrar a Josefa Soria. Josefa Soria. ¿Usted es Josefa Soria? Pues Carmen, aquí tenemos a Josefa. Manoli está bajando. Manoli, por favor, acuda a Caja 7. Bueno, aquí me queda otro pasajero que creo que ya es el último, si no me dice algo el capitán. Y me suena familiar este nombre. Alejandro, ¿Alejandro, bueno? Alejandro, bueno. Por favor, la biodramina. Se lo voy a acercar. Pero levántense, por favor, que yo vea que se toman las pastillas. Que se toman las pastillas. Que se toman las pastillas. Luego, el de la vida, todo es la soña de la soña. ¿Verdad? Estos hay hijos, son para bien. No temas las pastillas. Tú eres hijo, son para bien, ¿eh? Pero porque hay uno que... Hay uno que... Pero nos ha bajado Manoli. Y por último, y normal, que debido a la gran subida de la luz, los camarotes disponen de velas recicladas. En nombre de todos los miembros y miembras de la articulación, les deseamos un buen viaje. Gracias. 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 Bueno. Pues reúneme a la tripulación. Ah. Eso está hecho. Enseguida.